Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas bueno antes de comenzar con el vídeo les adelanto más del torneo va a ser en la plataforma de pc ya estamos hablando de las divisiones lo vamos a dividir en hangar x mk1 y otra división que sería la más la más fuerte mk2 y mk3 si quieres saber más del tema que está en contacto con la gente de la plataforma de pc hay una persona encargada allí se llama tenosh te voy a dejar su canal en el comentario fijado y te voy a dejar mi disco para que te unas también y estemos por allí platicando estamos haciendo esto ojo no tiene nada que ver con pixony con war robots nada nada es una es un evento de la comunidad de pc y bueno estamos aquí participando porque nos encanta ayudar a todas las comunidades y de verdad que la comunidad de pc le hace falta como un evento que esté chido sí que esté chido que ellos participen y bueno vamos a ver en qué queda así si quieres saber más de esto únete en los enlaces de abajo hoy te voy a hablar de mis mejores opciones tipo tanque para jugar ofensiva de balizas joder me encanta ahora ese modo de juego pierdo igual que todo el mundo y gano igual sí pero me ha encantado porque de repente vas ganando y te dan la vuelta en un minuto es men en 10 segundos de la vuelta paz y perdiste y pasa lo contrario vas perdiendo y en 10 segundos recuperas todas las balizas y ganas de verdad que me ha encantado y les voy a explicar más o menos combinaciones que me encantan para hacerle frente a lo que me consigo en ese modo de juego que pris joder hay demasiados que pres las cosas como son hay demasiados rebenan y hay demasiados fendrick y mi primera opción es la que más me encanta es este amigazo y lo utilizo de esta forma este fendrick está capacitado para hacerle frente a todo tipo de tanque con las armas sonicas diría que es la combinación más letal si ojo esto no se cae a cuento también puedes destruir a un titán muy pero muy fácil así que esta sería la más recomendada si está jugando ofensiva de balizas esta combinación es letal si del 1 al 10 le colocó 9.5 de verdad no lo colocó 10 porque algunas veces pues como todo en la vida te lo destruyen muy fácil sí pero déjame tu opinión qué opinas del fendrick full sonicas sería la mejor opción lo está utilizando con la puncher en vez de la devastator y de verdad que se siente la diferencia full sonicas bajas la vida de un solo golpe el consejo que te doy es que cuando se te acaba la munición no sigas disparando aguanta a que se llene toda la munición y descargas todo otra vez primer consejo sí ok si te has ganado uno de estos que preso o juegas en liga campeón te voy a decir que este que es extremadamente extremadamente escucha bien para hacerle frente a los re venan muy muy buena lección que por y lanza llamas diría que sea el top 2 porque muchísima gente utiliza al bendito re venan en ofensiva de balizas esta combinación es letal le daría también las 9.5 lo utilizo así algunas veces ojo hago una un cambio y hago esto utilizo acá un nuclear amplifier para que sepan que algunas veces hago ese cambio pero así funciona extremadamente bien diría yo ok voy con el otro que ojo le puedes poner estas armas también aún hasta a un fenrir si el fenrir full sonicas también funciona muy bien pero bueno este que fue full tóxicas es súper súper letal es efectivo en contra de la bolita así de la bolita de esta que es nueva el skyros es efectiva contra los fenrir si por el daño corrosivo que hace así que esta combinación yo le daría también 95 puntos es excelente esto es lo más top top que pueden utilizar ojo te digo estas tóxicas funcionan extremadamente bien con estos y extremadamente bien con esto pero bueno me encanta más que todo con el que pues si voy con el amigo mender joder el mender no me deja de sorprender algunas veces lo destruyen muy fácil el consejo que te doy no usarlo cuando aparecen muchos titanes de larga distancia enemigos porque las armas estas que te ciegan de verdad que siento que le baja muchísimo la vida muy rápido en particular a este robot siento que se las baja muchísimo así que hay que tratar de utilizarlo por allí como segunda opción si lo tienes en tu hangar si tienes 22 robots buenos este será la segunda opción con sonicas es lo más letal esto te sirve para hacer de frente literal a cualquier tipo de enemigo que te encuentres en ofensiva de balizas esta opción te la recomiendo por encima del que pri sí que si el que tiene mejor desempeño hoy en día pero no ha sido balanceado y el mender si ya es así así hermoso como lo ves es el mender si yo lo utilizo así fíjate que no le coloco nuclear amplifier no le coloco reparación amplificada tampoco lo utilizo así de esta forma y finalizo con el revenant el revenant me ha encantado a mí desde que está la moda del siren lo puedo perseguir excelente opción hay gente que utiliza en ofensiva de balizas utiliza al scorpion al saigen y al harpy entonces esta opción te te facilita perseguir a esos enemigos y poder hacer un daño si esta opción está extremadamente bien no te voy a caer a mentiras y lo utilizo de esta forma full durabilidad y le coloqué el piloto este que se llama rafael petit se lo coloqué porque lo utilizo con lanzallamas estas lanzallamas también te ayudan a hacerle frente a los otros revenants y muy muy efectiva hay gente que lo utiliza con sónicas pero bueno con sónicas a mí casi no me gusta pero también sería otra opción sí y sin dudar sin dudar este sería el titán que más me ha parecido letal en ofensiva de balizas el plus que tiene es que puedes hacer daño detrás de un edificio y eso de verdad que se vuelve súper letal en el campo de batalla déjame los comentarios qué te parece ese top de opciones si puedes cambiar puedes intercambiar el fenrir full tóxicas funciona muy bien aguanta muchísimo hace un buen daño y también puedes colocarle al al revenant también le puedes colocar full tóxicas hace un buen un buen daño sí en conclusión las tóxicas las lanzallamas y las sónicas es lo que mejor funciona en ofensiva de balizas cuando vas a proteger una baliza o cuando vas a luchar por esa baliza fíjate yo acá le coloco full durabilidad a los prís por esta bendita razón yo ya hablado de esto de los que son metal over y bueno anteriormente le colocaba al que un núcleo amplifier y estaba sintiendo que me lo estaban destruyendo en un solo ataque sea en un ataque simultáneo de dejar pico de sangre me lo estaban destruyendo y bueno dije yo voy a maximizar el lado de la durabilidad del kepri y por eso es que lo estoy usando así las lanzallamas particularmente no son muy buena opción si te vas a enfrentar contra un fenrir si yo acá me quedo luchando porque me veo obligado no voy a perder la baliza tan fácil pero yo ya sé que no le voy a causar el mismo daño a pesar de que me está atacando prácticamente que todo el equipo enemigo pero ese capri aguantó muchísimo gente aguantó muchísimo si acá saco esta opción que mucha gente me dice que cuando va a salir el piloto del mender bueno eso no lo sé pero ya poco a poco todo va saliendo al juego hay que tener hay que tener paciencia a que salga ese piloto si fíjate que me voy sin miedo al éxito al medio a recibir daño si en esta en esta opción estoy usando mucho el persefón con el amigo mender el deon persefón para los que me preguntan el deon me gusta mucho en el mender el nebula lo utilizo más con el fenrir y lo utilizo más también con el revenant si nebula para esos tanques y con éste le colocó un poquito de persefón los que conocen a persefón también te da tiene un espacio para aumentar el daño porque sólo lo utilizo de esa forma pero yo ya hice un vídeo hablando de los drones te invito a que vayas al canal y lo busques coloca allí aprendiendo a usar los drones pinceladas y te va a salir si fíjate que esta opción del mender a mí particularmente me encanta en mapas pequeños en algunos mapas pues como canyon es un poco más difícil que funcione el mender porque puede ser objetivo de múltiples enemigos pero en general el mender es excelente yo lo utilizo casi siempre como segunda opción no lo dejo al final porque como te he dicho los los titanes las armas los titanes por las características que tienen si de la atenuación de defensa te lo destruyen muy pero muy fácil y bueno me he dado cuenta que no es la mejor opción este este vender como última último robot en tu hangar si casi siempre dejo de último arruévenan que siento que aguanta mucho sí pero eso ya sabía cómo jugar que eso ya es algo particularmente mío si fíjate que las sonicas efectivas inclusive con algunos roches que tengan sigilo le puedes causar un poco de daño así acá causó daño me voy y hago una rotación siempre hago eso eso es una forma particular mía hago rotación de balizas para poder dar apoyo y no perder todas las balizas al mismo tiempo si yo sé que hay gente que juega de forma distinta pero bueno acá la también estoy explicando cómo utilizó los robots que digo yo que también es importante si fíjate cómo aguanta aguanta el vender aguanta tanto que me he encontrado a vejimos full es muta he aguantado y los he destruido o al menos le he bajado la vida al mínimo si esta opción es excelente mira todo lo que dura de verdad que el vender dios mío cuando el piloto salga y todos tengan chance de comprarlo sin duda alguna se va a convertir en una muy buena opción si ok acá tengo a este titán joder fíjate puedo hacer daño puedo hacer múltiples cosas detrás de un edificio si puedo accionar la habilidad está de carga y los mando a volar a los enemigos de verdad que el titán minos me ha parecido muy divertido y muy eficiente ayer me preguntaron antes de ayer me preguntaron pinceladas tengo el luchador tengo el titán minos yo la verdad les digo de pana que este minos es excelente el consejo por encima de todo es que tienes que usar mantis la nave espacial de soporte y cuando salga la nueva pues vamos a usar la nueva si la conseguimos pero es excelente esta opción es excelente lo único es que tienes que fíjate tienes que ser muy oportunista si yo por ahí estaba hablando en estos días con los amigos de discos y le estaba diciendo joder este titán me encanta pero tienes que ser muy oportunista si algunos están a decir gallina por disparar detrás de un edificio pero es lo que tienes que hacer para que este titán aguante si aguante la pela y puedas dar buena batalla a mí esto me encanta es el mejor titán y en este modo de juego diría que no es mejor que el luchador pero si tiene mejor futuro que el luchador las cosas como son el titán minos tiene un excelente desempeño déjame en los comentarios que piensas del minos mucha gente me dice no piensas el minos es para los machos con el pecho peludo y de verdad yo les confieso que el minos no es para todo el mundo si no te gusta el combate de cuerpo a cuerpo ir por balizas ser oportunista etcétera no el minos no es lo tuyo porque a mí me encantaba el titán muro me encantaba por la cuestión de que atacabas con sigilo te escondía así pero ya no me gusta mucho con dos naves espaciales no lo destruyen si con dos naves obrero no destruyen y si no te destruyen muy fácil también con con las armas que te ciegan entonces bueno tendría que usar las armas que te ciegan y bueno tendría que volverme a metalover etcétera etcétera si déjamelo en los comentarios la opinión de del minos que piensas tú fíjate que me voy rápidamente hacia la otra baliza no pero a pesar de eso pues tampoco es que no te lo matan nunca así ok es este que diría que es el más el más útil de verdad full tóxicas lo veo como más útil es efectivo en contra de todos los tanques puedes utilizar las tóxicas también en un fenrir como te dije excelente excelente opción hay un piloto que se llama media que aumenta el daño 2 bueno eso sería también una excelente opción pero no se lo podías colocar a un fenrir tampoco a un kepri hay que esperar cuando llegue el balance del kepri para ver cómo queda pero las tóxicas en sí funcionan extremadamente bien cuando utilizó tóxicas trató de utilizar este dron que este dron sería lo mismo que el de un discos sigue que cuesta 2.400 de aún sería la misma cosa más o menos si la misma función para que tengas en su mente lo que hace es que aumenta el daño y también tenga punticos ahí de defensa un poquito si más que todo es daño entonces excelente opción de verdad que las tóxicas le doy también una puntuación muy alta porque funciona y fíjense por eso es que me enfoco mucho me enfoco mucho en hacer un balance si el robot tiene buena buena durabilidad hace el aumento y trato luego de aumentarle el daño con algún dron si este este que aumentó el daño con el drone para que tengan mejor chance a la hora de dar batalla así y bueno aquí vamos con el fenrir a quien no le gusta el fenrir quien no tiene un fenrir si ya lo regalaron en diciembre es una excelente opción lo único que bueno necesita sacar las sonicas yo casualmente hoy abrí un cofre de 100 escúchese un cofre de 100 del mercado negro en mi cuenta de liga experto y me gané una jaboc tuve suerte pero bueno la cuestión es que con sonicas funciona extremadamente bien eso es lo importante también le puedes colocar el amigo tuyo tóxica full lanzallamas funciona también bastante bien pero con las sonicas es lo que más haces daño por segundo y el mejor resultado si no utilizar revenant pero bueno revenant ya lo hemos utilizado como mil veces en el canal ya sabes cómo funciona funciona muy bien y más o menos este fue el resultado gente para que ustedes tengan una idea se jugó bastante competitivo acá gente del otro equipo que se hizo 7 8 9 millones es decir no eran de liga experto a veces hay que darse cuenta de eso me dicen no pinceladas que tus enemigos son de bajo nivel joder mira el daño que están haciendo hacen más daño que yo tienen cuentas muy buenas saben jugar muy bien acá ganamos pues porque al final duramos un poco más controlando las balizas se les queda gente que la siga pasando muy bien bye bye